En este vídeo te voy a recopilar todo lo que se estrena en Netflix, HBO Max, Apple TV, Disney Plus, Amazon Prime y Cines, entre otras plataformas, para que así tengas un filtro de confianza que te ayude a escoger lo que vale o no la pena. Por si eres nuevo, bienvenido, soy Maestro Ciego y vamos a hablar de los estrenos del mes de febrero de 2024, que es el mes de la mûr. Venga, un beso. Dale a la intro, corazón. Estrés en general se centra muchísimo en realities, series y películas que se basan en el amor. Es lo que toca, es la época del año que es y es lo que vamos a descartar. No porque en este canal no se crea en el amor. Sí, no. Sino porque tenemos que centrarnos en filtrar cosas que valgan la pena, ¿vale? Porque las plataformas están plagadas de series y películas que puedes ver un sábado por la tarde y cuya calidad es muy normalita tirando para abajo. Dicho esto, empecemos por los más peques de la casa, y los no tanto también, con Orión y la oscuridad. Una película animada producida por Netflix que nos cuenta la historia de Orión, un niño de primaria cuya fachada es la de un niño tímido y humilde que en el fondo tiene más miedo que tú cuando recibes una carta de hacienda. Más vale tener buen humor que tener buen humor. Es entonces cuando conoce a la oscuridad, uno de sus mayores miedos que a su vez le va a ayudar en una sola noche a superar cualquier otro miedo que tenga en la vida. Sí, señora oscuridad, sí, sí, cuando acabe con Orión, ¿se puede pasar por aquí? Ah, vale, tiene la agenda llena, vale, no, no puede ser, vale, ok, ok, nada. Nada, pues, pues gracias. Pues nada, jodeme más. El 9 de febrero se estrena la segunda temporada de Machos Alpha. Esto es para quienes disfrutaron de la primera, a mí el humor no me convenció nada de nada y la destaco porque es mi deber informativo. Ese mismo día 9, si te va más el rollo documental sobre el amor, el acoso y el asesinato, tienes amor, acoso y asesinato como ese documental que trata sobre cómo la era actual de las aplicaciones de citas puede ser una herramienta más para aquellos que se obsesionan demasiado con alguien. El mismo día 9, porque tienes que acordarte de que Netflix es como tu abuela cuando no te quieres acabar un plato de comida, se estrena La paradoja del asesino, una serie coreana centrada en cómo un universitario se ve envuelto en una oleada de asesinatos que un inspector de policía está investigando y que lo obligará a huir de la justicia. No tiene mala pinta, eh, esta habrá que ver qué tal. Es aquí donde tenemos un salto temporal inmenso hasta el 22 de febrero porque, ya te digo, desde el 9 de febrero en Netflix hay un montón, pero un montón, de realities e historias sobre el amor, la infidelidad y toda esta temática. Tranquilos que la plataforma ya se encargará de publicitaros todo esto dentro de su propia aplicación. El día 22 se estrena La joya de la corona de Netflix este mes y quizás del año con el permiso de Arkane que se estrena en noviembre de este 2024. Tenemos Avatar, la leyenda de Aang, la adaptación live-action de la serie del mismo nombre, animada, que marcó a toda una generación y que a día de hoy es una de las mejores series que vas a poder ver en tu vida. Palabra de ciego. Estoy preparando un vídeo sobre la serie y todo lo que tienes que saber para explayarme un poquito más con detalles, cambios significativos que va a tener el live-action y de paso a hablaros de los personajes. Por lo que si eres nuevo y te suscribes o eres suscriptor habitual, recuerda activar la campanita y estar atento porque en una semanita ese vídeo estará disponible. Para los que solo quieren saber la sinopsis, mira, la serie tendrá 8 capítulos de más o menos 45-50 minutos, hasta una hora quizás, y se centra en Aang, que es el último maestro del aire que queda en la Tierra y que además de ser el Avatar, es decir, el maestro de los 4 elementos que son la Tierra, el Fuego, el Agua y el Aire, tendrá que salvar al mundo de la Nación del Fuego. Una nación que está en guerra con todo Dios ya que su ambición no tiene límites. Aang tendrá que aprender a dominar los elementos lo más rápido posible para poder detenerles, aunque no está solo. A pesar de ciertos cambios que han generado polémica estos últimos días, confío en la serie y tengo fe. Los trailers, los avances y las entrevistas con los actores me han encantado y no he podido evitar dejarme llevar por el entusiasmo. Yo lo siento mucho. Ojalá sea un pelotazo y lo reviente. Y por último en Netflix tenemos el día 28 la parte 2 de Código 8, una película de hace casi 4 años basada en un cortometraje y que lo petó bastante gracias a su comunidad de fans. Ahora Netflix ha dicho, oye, ¿y si ganamos pasta con esto? Dale mi rey, hagamos una parte 2, ya que la tenemos. Código 8, parte 2. Una película protagonizada por los primos Amel, que son Robbie y Stephen. Tenemos acción, una ambientación de un futuro no muy lejano por lo que podemos ver en los trailers y a gente con superpoderes. La parte 2 se centra en cómo estos dos protagonistas tienen que ayudar a una joven que busca venganza por el asesinato de su hermano a manos de unos polis corruptos. Pero tranquilos, porque la corrupción en esta vida tiene solución gracias a NordVPN, quien patrocina, como siempre, los vídeos de estrenos de cada mes. De esta forma podrás ver las series, películas y animes que te den la gana sin restricciones, además de navegar por internet de forma segura, que eso es importante. VPN, para el que no tenga ni idea, son las siglas de red virtual privada, que implica que puedas proteger tu ordenador o dispositivo móvil cada vez que te conectas a una red wifi. Recientemente yo he viajado a los Estados Unidos y gracias a NordVPN me he sentido más seguro que nunca, además de poder ver las series que están únicamente disponibles ahí. Al activar NordVPN todos tus datos se van a cifrar para protegerlos de aquellos a los que les interese la información que hay en tu dispositivo. Que ya sabemos, tampoco tenemos vidas muy interesantes, pero mejor ser precavido. Piensa que al conectarte a una red wifi pública, en cualquier aeropuerto, cafetería, hotel o parque de atracciones, vas a quedar completamente desnudo ante todos aquellos conectados a esa misma red que accederán sin muchos problemas a tus datos. Con NordVPN la cosa es mucho más difícil. Si utilizas el código maestro en el link que te dejo en la descripción, te llevarás un descuentazo en su plan de dos años, además de un bono regalo. Ahora mismo tienen un ofertón de año nuevo que te deja la suscripción a 3€ al mes. Y si utilizas el código maestro, pues me apoyas como creador de contenido de la marca. Si no quedas conforme, cosa que veo difícil, tienes 30 días de devolución íntegra. El precio mensual es irrisorio para todo lo que te incluye y que te puede ayudar en tu día a día. O sea, tienes protección anti-malware, monitorización de la navegación web para tu seguridad, bloquean anuncios intrusivos y encima protegen tus contraseñas advirtiéndote además de esos emails tan amables que lo único que quieren es robarte la vida. NordVPN va a hacer esto por ti. Atento. Y por si fuera poco, gracias a ellos podrás saltarte los límites regionales de cada país para poder ver los dramas coreanos que te dé la gana, los animes prohibidos que no puedes encontrar en ningún lado o la serie que por cuestiones de licencias y límites regionales no está disponible en tu país, pero sí en el de tu amigo que vive en Latinoamérica. Con NordVPN podrás ver esas series y películas sin problemas conectándote al país que quieras y listo. NordVPN siempre se conectará al mejor servidor en cuestión de segundos. Recuerda utilizar el código maestro en el link que te dejo en la descripción y disfruta por fin de una navegación segura y eficiente. Como siempre, gracias a NordVPN por patrocinar el canal un mes más. Pasando HBO la cosa cambia. Lo primero de todo tenemos el gran cambio de obviar HBO y pasar a Max, un cambio que será efectivo en Latinoamérica el próximo 27 de febrero. Después de haberlo hecho en Estados Unidos en mayo del año pasado, ahora le toca a los panas latinos y aquí en Europa todavía no tenemos fecha exacta. Pero como ocurrió con HBO Max en su momento, en unos meses la tendremos por aquí, seguramente en primavera. El caso es que la marca ofrecerá varios planes de suscripción con anuncios, sin anuncios y con calidad 4K. Evidentemente, con la posibilidad de conectar uno o varios dispositivos a la misma cuenta. Si estás suscrito actualmente a HBO Max, recibirás un email informativo con todo esto. Y por aquí a Europa, pues pronto lo recibiremos. Ahora es tarde. Se puede criticar todo lo que tú quieras, Netflix, pero fue, es y será siempre la primera en muchas cosas que el resto van a copiar. Eso es un hecho. El caso, el 5 de febrero tenemos nueva temporada de Larry David, Curve of Enthusiasm. Tú, my sister, Englishman. Una crónica sobre la vida cotidiana de Larry David que se interpreta a sí mismo y que enfoca con su particular sentido del humor su día a día. Poca broma que ya van 12 temporadas, ¿eh? Ahí lo dejo. Los panas argentinos están de enhorabuena porque el 6 de febrero se estrena La Hija de Dios, un documental de tres episodios relatado por Dalma, la hija de Diego Armando Maradona. Esta docu-serie será un repaso por la vida, los viajes y la carrera de su padre con sus claros y sus oscuros. Ah, sutil. El día 8 se estrena la segunda temporada de una de las mejores series de 2022 que no es otra que Tokio Vice. Seguimos a un joven periodista yankee que trabaja en un periódico de Tokio y que se adentrará en el oscuro mundo de los yakuza. Para los seguidores de Brea tenéis suerte ya que el 11 de febrero se estrena la tercera temporada. Rápidamente, para el que no tenga ni idea, en Los Ángeles se ha abierto un agujero gigantesco que ha separado el mundo en dos partes. Tienes la superficie y luego el subsuelo, con una tierra súper salvaje y peligrosa. Ese mismo día 11 de febrero estará disponible Ninja Kamui, una nueva serie de animación para adultos donde seguimos a Joe Higan, un nukening, un ex-ninja que escapó de su clan y que esconde un pasado muy violento en la América rural de su familia. Una noche es emboscada por unos asesinos de una antigua organización y tendrá que abrirse paso a hostias, catanazos y mucha, mucha sangre. Y realmente en HBO, pues poco más, ¿vale? O sea, hay un documental titulado Dios salve Texas, donde tres directores repasan el pasado, el presente y el futuro del estado. Que quieras o no, pues tiene su gracia ya que ahora mismo, entre Texas y Estados Unidos, hay una crisis que flipas por la frontera de México, para que le interese el 28 de febrero. Pasando a Amazon Prime Video, tenemos pocas novedades potentes. El 1 de febrero se estrena la película española Que Nadie Duerma, donde una programadora informática pierde su trabajo y decide ser taxista. Ahí parece ser esperará pacientemente la ocasión para poder reencontrarse con un vecino del que se ha enamorado y que resulta está desaparecido. Confieso que la sinopsis es poco llamativa, ¿vale? Pero si ves el tráiler, ves que tiene un tono completamente diferente, ya que tendremos asesinatos, momentos perturbadores y a una malena alterio, desatadísima, en un papel que es muy diferente a la comedia que suele protagonizar. El 2 de febrero tenemos el reboot de Señor y Señora Smith, con Donald Glover y Maya Erskine, como ese matrimonio de espías que tiene que lidiar con las diferentes misiones que les ha asignado la agencia para la que le trabajan y que los ha emparejado como falso matrimonio. He visto el tráiler y mira que tenemos actorazos como Paul Dano, Sarah Paulson, Wagner Moura, Ron Perlman, el Skarsgaz guapo que es el Alex y John Turturro, que no me quitan el pensamiento de sentirme muy viejo porque ha sido ver el tráiler y pensar, ¿por qué? Joder, ¿por qué un reboot si la película de Angina Jolie y Brad Pitt estaba re buena? Pues porque sí, hijo, y ya está. Y ya te va por culo. El día 16 se estrena un documental sobre la vida amorosa de Jennifer López, pues porque nunca va a haber suficiente dinero en el banco, y ya está. El día 23 se estrena El segundo mejor hospital de la galaxia, una serie animada con mucha comedia, que tiene las voces de Natasha Lyonne y Kieran Culkin, como una serie espacial muy loca, centrada en un hospital muy loco, con dos doctoras muy locas, que tienen métodos muy locos. Y en Dine Plus, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que este mes tenemos algún que otro pepinazo, ¿eh? Al menos de buenas a primeras. Pero el que voy a comentar ahora no es el primero de ellos, ¿vale? El 7 de febrero por fin estará disponible de Marvels en la plataforma, película que se estrenó el pasado mes de noviembre y que, bueno, para que no lo sepa, pues ha sido uno de los mayores fracasos de Marvel Studios de la última década. No creo que haga un vídeo, pero mira, me planteo un debate con compañeros porque es que yo no la pude ver en cines. Bueno, no la pude ver, no, no quisiera verla. Ahora sí, el 21 de febrero se estrenan los tres primeros episodios de un total de 15 de Bad Batch con su tercera y última temporada. Yo me estoy poniendo al día, me queda muy poquito para terminar la segunda temporada y voy a pillar esta última con los dientes ahí bien fuertes para hacerle un vídeo en condiciones. La remesa mala de clones forma parte ya al menos para mí de lo mejor que ha parido Star Wars junto con Clone Wars y con Rebels. Y ya está. Apuntaos en el calendario que los miércoles saldrán nuevos episodios. Este póster, tío. ¡Qué barbaridad de póster es este! ¡Dios mío! Pero para pósters bárbaros los de Shogun, una de las series que más ganas tengo de ver este año y que tendrá cobertura en el canal al menos de dos vídeos. Uno del principio y otro del final. Ya veré si hago alguno de por medio. Se estrena el 27 de febrero con dos episodios de un total de 10 que saldrán cada martes de madrugada y que al menos yo aquí en España los veré los miércoles. La serie se ambienta en el Japón del siglo XVII siguiendo a un náufrago británico que se convertirá en un samurái en una época muy convulsa para Japón llena de guerra civil y de cambios políticos. Tendremos a un líder japonés interpretado por el único japonés que existe en Hollywood que es Hiroyuki Sanada que se estará enfrentando a sus enemigos. Yo de pequeño descubrí un DVD con los cinco capítulos de la miniserie de Richard Chamberlain que también se llamaba Shogun y que a mí me flipó mucho. Tras ver el tráiler de esta nueva serie de Disney+, no te niego que estoy igual de entusiasmado y que el cuerpo me pide a gritos una serie de samuráis de este estilo. Y en cuanto a contenido potente, pues ya estaría en Disney+. O sea, ya te digo, yo con estas dos voy sobrado, ¿eh? Pasando Sky Showtime tenemos varios estrenos. Parece ser que han cerrado algún tipo de acuerdo con Paramount+, para poder ver algunas de sus series como la de Halo, cuya segunda temporada se estrenará el 9 de febrero y que será en formato semanal. El 19 se estrena la serie de seis episodios titulada La Mujer en la Pared, serie que por fin llega a España tras su estreno en septiembre del año pasado en Paramount+. Y el 22 se estrena Ted, también en formato semanal, narrándonos el pasado de John y de su osito de peluche Ted, que es más mal hablado que una película de Tarantino. Está dirigida y escrita por Seth MacFarlane, quien también hizo las películas y que a mí, en lo personal, no me llama demasiado, ¿eh? Pero, ¿eh? Todo sea para que poco a poco Sky Showtime vaya trayendo contenido nuevo y no viejo. Para mis panas latinos tenemos en Paramount+, que también podremos ver la segunda temporada de Halo a partir del 8 de febrero, la última película de Misión Imposible el día 11, el reality show de la familia de Stallone el día 21 y la última película de animación de las Tortugas Ninja el día 25. Pero ojo, que el día 1 tendréis disponible la serie de Maldito Día de Suerte, donde seguimos a un taxista que tiene muy mala suerte y que lleva a un pasajero que se revela como un asesino en serie que parece ser pondrá fin a su mala racha o no. ¡Tengo miedo! Pasando Pell TV este mes tenemos también un mes flojito. El 14 de febrero tenemos a Ben Mendelsohn, Juliette Vinoche y John Malkovic, junto con Macy Williams, ojito, en la serie de New Look, una serie de 10 capítulos que estrenará los tres primeros ese mismo día y que pasará a formato semanal cada miércoles. Es una serie centrada en la vida de Christian Dior, junto con sus contemporáneos como Chanel, Balmain y Valenciaga. Serán diseñadores de moda que se tienen que enfrentar a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y al cambio a nivel global que supuso. El 21 se estrena Constelación, una serie de 8 capítulos que también estrena tres de golpe ese mismo día, pasando a formato semanal los miércoles. Seguimos a un astronauta que logra volver sola a la Tierra tras un accidente mortal en la Estación Espacial Internacional, pero resulta que al volver todo ha cambiado. Esto es como el planeta de los simios sin simios. Y por último, ese mismo día 21 se estrena el Mundial de Messi. Cuatro capítulos que van a contar el viaje de Messi hasta su triunfo en el Mundial de 2022. Ya te digo, en HBO tienen a Maradona y en Apple TV tienen a Messi. El caso es que es el mes de febrero para los argentinos, ¿eh? Y por último nos vamos a los cines. En cartelera tenemos el día 2 Argyle, la nueva película del director y guionista de la saga Kingsman, Kikas y dos de las películas de X-Men. Tenemos a Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Brian Cranston, Catherine O'Hara y a Dua Lipa en una película que sigue a una escritora que tiene que huir de una organización secreta que la persigue por cómo está revelando ciertos secretos en sus libros que son un éxito de ventas. La película, si te ves en el tráiler, tiene pinta de ser muy loca. Ahora bien, ya veremos si vale la pena. Ese mismo día se estrena La Tierra Prometida con Mads Mikkelsen y Amanda Collin, ambientada en el 1700, siguiendo a un capitán que quiere conquistar Dinamarca, creando ahí una colonia en nombre del rey. Las cosas, eso sí, no irán como planea. Tenemos traición, tenemos acción y tenemos drama histórico. La cosa promete bastante. El 9 de febrero, Adam Driver será Enzo Ferrari, junto con Penelope Cruz, que interpretará a su esposa Laura. La película nos explicará cómo construyeron de la nada una de las empresas automovilísticas más importantes de la historia y cómo estuvo a punto de ir a la bancarrota si no llega a ser porque Enzo Ferrari se lo jugó todo a una sola carrera que le devolvió a la empresa la gloria que tanto necesitaba. Esta la veo sí o sí porque el tráiler es cojonudo. Ese mismo día 9, Universal Studios se ha sacado de la manga la película de cómo una piscina asesina atormenta a una familia. Sí, una piscina. Y la peli se titula La Piscina, próximamente en cines. Ya te digo, esto es muy random, ¿eh? Aunque tranquilos, porque el 14 de febrero llega el auténtico y el puro cine con Madame Web, la película que devolverá al género de superhéroes la gloria que tanto perdió. Bueno, que el 14 se estrena Madame Web, que seguirá a cuatro mujeres conectadas por el destino y que huyen de un hombre que las persigue no saben por qué. Madame Web, para que lo no sepa, es un personaje que sale en Spider-Man. Que está conectada con el multiverso, ¿eh? Ya veremos cómo enfocan esto. Pero que la cosa promete está claro. El mismo día 14, por si necesitas menos cine en tu cerebro, porque te ha reventado. Tienes el biopic de Bob Marley, protagonizado por Kingsley Ben Adir o el malo de Secret Invasion. Y para los otakus que no nos duchamos, tenemos el 22 de febrero el estreno de Guardianes de la Noche o Kimetsu no Yaiba rumbo al entrenamiento de los pilares. Película que al igual que hizo La Aldea de los Herreros conectará la tercera temporada con la cuarta. Y por supuesto, la voy a ver y os diré qué tal. Y ya está, mi gente. Esto es lo más destacado del mes de febrero. Si hay alguna película, serie o anime que se me haya olvidado, pues me lo dejas abajo en la caja de comentarios para así complementar estos vídeos mensuales que los hacemos entre todos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, te dejas un buen like. Y si te ha ayudado, también. Si no lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Es principio de mes. O sea, calmémonos, ¿vale? Todavía queda mucho por sufrir. Muchísimas gracias a mis patrores y miembros de YouTube por su apoyo en Condicional. Links en la descripción. Por si quieres ser un mecenas que apoye el canal ahí, mes a mes. Y yo aquí me despido, gente. Un beso enorme. Cuídate mucho. Nos vemos, cómo no, en el siguiente.